Mamis, mamacitas, bienvenidas al entrenamiento del día de hoy. Mi nombre es Andrea. Si no te has suscrito, suscríbete. Y dile a una amiga que se suscriba también. Mira que ya vamos a llegar a los mil. Bueno, nos faltan como 300. Ok, chicas. Sí, como 300. Chicas, el día de hoy va a estar súper divertido. Vamos a hacer un entrenamiento dividido en tres bloques. Bloque número uno, vamos a activarnos con nuestro abdomen. Bloque número dos, le vamos a agregar emoción a nuestros glúteos. Bloque número tres, le vamos a agregar más intensidad. Divertido. Este es un complemento perfecto para tu semana. Complemento perfecto para el fin de semana. Hacer algo rápido y divertido. Vamos a darle, vamos a calentar. Ok, chicas. Vamos a comenzar subiendo esas rodillas. En vez de hacerlo hacia adelante, las vamos a subir abiertas. Muy bien. Viste en la intro. Bench. Vamos a citar nuestro bench. Pesas pueden ser de las livianas. Y tu banda de resistencia para nuestro entrenamiento del día de hoy. Esta es parte de la semana cuatro del reto 35 para mí. 35 para ti. Si no te has inscrito, ¿qué está pasando? Vamos. Ok, ahora lo voy atrás. Rota. Rota tobillo. Rota tobillo. Durante todo el entrenamiento vamos a tener ese abdomen contraído, comprometido con el movimiento. Si ven, estoy un poco congestionada. Al parecer es alergia. Vamos a ver. Voy a ir a uno de mis favoritos para nuestra activación. Oruga. Lanzo cadera. Lo vas a hacer tres veces. Voy abajo con cuidado. Lanzo cadera. Lanzo cadera. Lanzo cadera. Estiro mi cuello. Voy arriba. Lo repetimos tres veces. Vamos. Lanzo cadera. Voy arriba. Vamos de nuevo. Lanzo cadera. Voy arriba. Voy arriba. Muy bien. Subo con cuidado. Voy a hacer círculos pequeños hacia adelante. Estoy en movimiento. Primer bloque. Cinco movimientos para nuestro abdomen que vamos a repetir dos veces. Respíralo. Eso. Voy hacia atrás. Lo muevo. Muy bien. Ahora lo roto. Roto. Vamos. Dale movimiento. Dale movimiento a esa cintura. Eso. Recuerda que con tu abdomen, cada vez que hago el crunch, cada vez que hago la contracción, boto todo el aire. Vamos. Ahora voy arriba. Estíralo arriba. Eso. Dale movimiento. Muy bien. Ahora me abrazo. Vamos. Sigo moviendo mis piernas. Nos quedan alrededor de 30 segundos. Y comenzamos. Si es tu primera vez aquí, por aquí siempre está el ejercicio siguiente. Por aquí está el tiempo. Y te agradezco que estés aquí. Vamos. Muy bien. Te explico los primeros dos movimientos. Voy a estar de uno de mis favoritos. Aquí. Tengo mi antebrazo apoyado. De un lado y del otro. Let's go. Vamos. Bota todo el aire cuando suba. Antebrazo apoyado. Voy a B. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Bien. Me volteo. Para uno de nuestros movimientos vamos a necesitar la pesa. Vamos. Eso. Bajo y boto todo el aire cuando subo. Vamos. Muy bien. Vamos arriba. Eso. Bien. Vamos. Muy bien. Voy a estar en crunch. Yo no sé por qué me levantan. En crunch. Lado. Lado. Vamos. Lado. Bájalo con mucho cuidado. ¿Ok? Bien. Esos brazos extendidos a un lado y al otro. En el siguiente movimiento vamos a necesitar nuestra pesa. Vamos. Eso. Bájalo con cuidado. Es parte de... All right. Busco mi pesa. Abdomen contraído. Vamos. Subo. Eso. Priétalo. Muy bien. Subo. Estamos activando nuestros brazos aquí también. Bien. Hombros activos. Espalda activa. Bien. Vamos. Con cuidado. Voy a bicicleta. No nos va a dar tiempo a hablar mucho hoy, chicas. Vamos. Bicicleta. Acompaño. Con rodilla. Con rodilla. Vamos. Vamos. Con rodilla. Vamos. Vamos. Eso. Vamos. Chicas, repetimos todo. Let's go. Vamos. Súbelo eso Let's go Abdomen on fire, let's go Vamos, vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Vamos Le agregué mucha potencia a ese primero, vamos Acompaña, vamos Por un abdomen fuerte Que nos mantenga saludable durante los años Vamos Eso, arriba Crunch lado a lado Vamos Pega tu espalda baja Subo eso Bien Bájalo con mucho cuidado Es parte de este movimiento De la dificultad de este movimiento Es que lo bajes bien despacio Toma tu pesa Contrae Subo a mi otra pierna Bajo Todo ese abdomen contraído Para mantener nuestra postura Bien Eso, vamos 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 Eso Vamos Vamos Contrae Contrae Lo vamos Codo a rodilla Vamos 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 Te quedan 10 Vamos Vamos Ok Respíralo Reincorpórate con cuidado Banda de resistencia Banda de resistencia Nos queda un minuto Vamos a hacer tres movimientos Primer movimiento Estoy aquí Abro Abro Cuando llego aquí Salto Uno Dos Salto Salto Dos Me mantengo erguida Los otros dos movimientos De un lado y del otro Arco Arco Quiero que estés pendiente Muñeca abajo de tus hombros Cuidado que no hagas este movimiento Nos podemos lesionar Y no vamos a estar estimulando el glúteo como queremos Ok Ahí también estamos trabajando nuestro abdomen Todo Tres veces Respíralo Vamos Uno Dos Uno Agrégale velocidad Dos Uno Dos Vamos Uno Dos Dos Agrégale Uno Dos Bien Uno Mi abdomen sigue comprometido aquí con el movimiento Bien Eso Vamos Voy a piso Estiro Hago un arco Regreso Vamos Acompaña con tu respiración Bien Eso Eso Acompáñalo Respíralo Respíralo Vamos Respíralo Ok Voy al otro lado Bien Eso Vamos Vamos Contrae tu abdomen Regresa Vamos Glúteo 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 Voy arriba Repetimos todo Voy arriba Dos Esas pompas están Vamos Siéntelo 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 Eso Contrae Bien Grúteo Grítalo Grítalo Vamos Vamos Contrae Eso Eso Repetimos Vamos Ahí Bien Mi pompa Está On fire Vamos Vamos Eso Contrae Ok Lo cambio de lado Vamos 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 Chicas Eso Vamos Vamos Súbeme ese arco Súbeme ese arco Pompactiva Ahí, bien. Eso. Contráelo. Voy de nuevo. Voy arriba. Repetimos. Último. Vamos. Y uno, dos. Sáltalo. Bien. Uno, dos. Vamos, sáltalo. Eso. Uno, dos. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos. Uno, dos. Pompa. Vamos. Pompa, pompa, pompa. Eso. Arriba. Camínalo. Muy bien. Arriba. Eso. Respíralo. Bien. Bien. Vamos. Último. Bien. Voy abajo. Última de mi arco. Let's go. Vamos. Acompáñalo. Respíralo. Bien. Buenísimo. Respíralo. Acompáñalo. Eso. Contrae tu abdomen. Ahí. Vamos. Súbelo. Vamos. Contrae. Let's go. Eso. Pumpa. Pumpa. Nos queda una. Vamos. Contrae. Ahí. Bien. Contrae. Bien. Súbemela. 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 Súbeme esa pierna. Vamos. Ahí. Vamos, chicas. Vamos. Pumpa. 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 Bien. Ok. Recupera con cuidado. Pasamos a nuestra sección para elevar pulsaciones. Le agregamos intensidad. ¿Qué vamos a hacer? Rodilla. Subo. Bajo. Intercambio. Me voy a quedar aquí chiquitico. ¿Qué? Me voy a quedar aquí chiquitico. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Alternalos. Luego vamos. Igual. Indio. Voy abajo. Subo. Bajo. Cambio. Elevo. Bajo. Cambio. Baja lo que más puedas. Sáltalo. Tercero y último. Dos fondos. Uno. Dos. Toco. Toco. Uno. Dos. Toco. Toco. Importante. Ese abdomen es el que vamos a utilizar ahí. Puedes hacerlo en tu silla. Cuidado con la estabilidad. Tres veces. Let's go. Lo aprieto. Lo alterno. Vamos. Alternalo conmigo. Abdomen contraído. Cuidado con tu rodilla. Puedes poner una almohada. Un cojín. Vamos. Piernas. Chiquitico aquí. Lo estás haciendo increíble. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. Lo respiro. Bien. Vuelvo. Bien. Vamos. Arriba. Vuelvo. Voy a indio. Let's go. Lo elevo. Bajo. Lo cambio. Vamos. Elévalo. Bajo. Lo cambio. Elevame esas pulsaciones. Respíralo. Arriba. Arriba. Vamos. Bájalo. Eso. Pega. Nos comimos una. Trata de rotar ligeramente tus muñecas hacia afuera. Vamos. Dos. Uno. Dos. Aprieto. Bien. Uno. Dos. Aprieto. Eso. Uno. Dos. Aprieto. Aprieto. Cuidado. Uno. Dos. Eso. Vamos. Repetimos todo. Voy. Eso. Repítelo ahí. Bien. Respíralo. Qué bueno. Ah. Vamos. Todo ese cuerpo trabajando. Bien. Chiquitico, chiquitico. Bien. Vamos. Vamos. Ven. Lo cambio. Eso. Respíralo. Lo estás haciendo increíble. Vamos. Acompáñalo. Acompáñalo. Eso. Tres más. Vamos. Pegó. Pegó. Vamos. Me exijo. Ahí. Wow. Dos y dos. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Arriba. Eso. Vamos. Ey, ey, ey. ¿Dónde estás? Vamos. Arriba. Lo disfruto. Lo disfruto. Vamos. Repetimos todo, última chicas, última, respíralo, boom, bien, arriba, ah, eso, vamos, arriba, aprieta, bien, apriétalo, ahí, vamos. Vamos, que nos queda nada, eso, combinadito, combinadito. Bríncalo, nos queda nada, bien, vamos, que nos queda nada, vamos. Arriba, arriba, arriba. Un movimiento y estamos listos. Vamos, uno, dos, uno, dos, eso, súbelo, ahí, eso, arriba, vamos, arriba, eso. Arriba, grítalo, célebralo. Uff, qué bueno. Bravo, chicas, bravos por el entrenamiento de hoy. Si eres parte del reto 35PM, quiero decirte que lo lograste. Las quiero muchísimo, gracias por estar aquí, utiliza tiempo de tu semana, de tu día para liberar tensión. De nuevo, increíble. Estoy muy, muy orgullosa de ti, de mí, de nosotras, de este grupo. Gracias por estar aquí. Bye. Andamos. Andamos. Andamos por si.